¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Se acuerdan de que la última vez que hablamos acerca de Maddox Jolie-Pitt y su papá Brad Pitt, ellos estaban realmente distanciados? Pues, ¿adivinen qué? El 2020 nos ha llegado con buenas noticias, porque los éxitos para Brad Pitt también están apareciendo en su vida personal. Y es que, además de que el actor por fin se consagró con un premio Oscar, al parecer también las asperezas entre él y Maddox por fin están desapareciendo. Antes de que les cuente toda la historia completa, recuerden apretar el botón de like, suscribirse al canal y compartir este video con toda su gente. ¿Listos? ¡Perfecto! ¡Comencemos! El primogénito de Angelina, Maddox Chivan Jolie-Pitt, nació el 5 de agosto de 2001 en Camboya. El plan inicial era que Billy Bob Thornton, quien era la pareja de Angie en aquel momento, cumpliera con el papel de papá. Pero, luego de la separación, la actriz decidió continuar sola con el proceso de adopción. Jolie había visitado Camboya en 2001 para rodar escenas de la película Tomb Raider. Luego se unió a una misión de las Naciones Unidas en un campo de refugiados. La actividad también incluyó visitar un orfanato, y fue allí cuando conoció a Maddox y decidió convertirse en su mamá. En marzo de 2002, cuando el pequeño tenía apenas 7 meses de edad, encontró a una familia. Y aunque para ese momento Maddox todavía no tenía un papá, no pasó mucho tiempo para que Brad Pitt entrara en la vida de Angie, y también amar al pequeño y firmara los papeles de adopción en 2006. Todo marchaba de maravilla, y con tan solo ver las imágenes de Brad junto a Maddox, se notaba la unión tan estrecha que tenían. Así fue durante años, hasta que no hace mucho se hizo pública la historia de un terrible enfrentamiento en 2016 durante un vuelo de París a Los Ángeles. Nadie puede asegurar con exactitud de qué se trató la pelea, pero dicen que todo comenzó porque Brad estaba hasta las manitas de borracho. Aparentemente, él y Angie estaban discutiendo y los ánimos se calentaron tanto que Maddox no aguantó e intervino para defender a su mamá. Lo que sucedió después es un misterio, pero las acusaciones más extremas aseguran que Jolie tuvo que ponerse en medio de ambos porque Brad estaba por ponerle una buena tunda a su propio hijo. Incluso se llegó a decir que la situación se salió tanto de control que Angelina llamó a las autoridades para que la protegieran a ella y a sus hijos, de su propio esposo. Aunque, bueno, ese título no duraría por mucho tiempo porque poco después el divorcio ya estaba sobre la mesa. Por cierto, nunca hubo confirmación de que las autoridades federales estadounidenses se hayan involucrado en esa trifulca doméstica. Pero eso sí, lo del asunto del divorcio todos sabemos cómo fue que terminó. Es que aparentemente esta pelea fue la gota que derramó el vaso y Angie se cansó de las conductas autodestructivas de Brad. Ella siempre ha tenido muy claro que su bienestar y el de sus hijos no es negociable. Tal parece que ese incidente fue una alerta definitiva para Brad, pues perdió todo aquello importante en su vida por sus irresponsabilidades y por no haberse atrevido a buscar ayuda para vencer a sus demonios. Fue entonces cuando decidió convertirse en un hombre diferente. ¡Aplausos, mi estimado Brad! Comenzó a ir a terapias de grupo, en una reconocida organización y ha estado cumpliendo con todas las exigencias de la corte para poder tener la custodia compartida de sus hijos. A pesar de que las cosas no han sido nada fáciles para Angie desde el divorcio, la actriz ha estado enfocada en su familia y en su trabajo. Pero, sobre todo, su rol de madre es el que ha tenido verdadero protagonismo en su vida, y eso incluye buscar maneras en los que los chicos tengan una relación amorosa y saludable con Brad, aunque no ha sido para nada sencillo. Ha pasado bastante tiempo y, en definitiva, Brad ha demostrado haber cambiado, por lo que tanto él como Angie han estado tratando de reparar la relación con Maddox. Pero resulta que el chico llegó a sentirse tan lastimado que hasta dijo que ya no se consideraba hijo de Brad. Andan diciendo por ahí que la Navidad pasada, Maddox no compartió ni un segundo con su papá. Y no solo eso, sino que supuestamente su hermano Pax también ha seguido los pasos de su hermano mayor. Presuntamente, ambos estaban más interesados en pasar tiempo con sus amigos, y, en general, de sus propios asuntos que en compartir momentos con Brad. ¿Pero qué no eso pasa con todos los adolescentes curiosos? ¿O creen que los chicos estaban evitando a Brad intencionalmente? Son preguntas serias, ¿eh? Maddox se fue de la casa de Angie en 2019 para estudiar bioquímica en la Universidad Jeonsei en Corea del Sur, y la entrevista que tuvo en su primer día fue la razón que hizo que comenzaran los rumores de que, ciertamente, él y Brad estaban tristemente distanciados. Y es que cuando le preguntaron si su papá lo iría a visitar a la universidad, dijo que no tenía la menor idea. Asimismo, cuando otro reportero le preguntó si la relación con su papá estaba definitivamente arruinada, todo lo que el chico dijo fue, lo que tenga que pasar, pasará. De acuerdo con US Weekly, Brad ha estado en conversaciones con Angelina para que ella le eche una manita y él pueda ir a visitar a Maddox en Seúl. Ella ha tratado de que su hijo baje la guardia y le dé una oportunidad a su papá. Pero lo que dicen es que Maddox no estaba dispuesto a perdonarlo. Sin embargo, eso fue ya hace algún tiempo, y por fin llegaron las buenas noticias. ¿Sí notaron que Brad no estuvo presente para aceptar el premio que ganó en la más reciente edición de los BAFTA, verdad? Bueno, pues lo que dicen es que el actor había confirmado su presencia, pero que en el último momento supo que Maddox estaba en Los Ángeles pasándonos días en casa. No había ni qué pensarlo dos veces. El actor tiene claras sus prioridades, por eso prefirió quedarse para hacer su luchita e intentar reparar la relación con su hijo. De corazón y como papá les digo que yo y todos en Para Los Curiosos estamos más que contentos por la noticia de que Brad y Maddox se reconciliaron y han estado pasando tiempo de calidad juntos. Maddox lo perdonó. Después de tres años logró darle vuelta a la página y darse cuenta de que su papá ha decidido cambiar y hacer todos los méritos necesarios para demostrarle que las terribles experiencias del pasado han quedado precisamente allí. Sin duda un final feliz al más puro estilo de Hollywood. Díganos, Curiosos, ahora que Maddox perdonó a Brad, ¿cuál creen que sea el siguiente paso para fortalecer todavía más la relación? ¿Creen que esto también habrá una posibilidad de reconciliación para Angie Brad como pareja? Después de todo, ¿fue este asunto con Maddox lo que detonó la crisis que terminó en divorcio, que no? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!